Prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Suave, lento, no te miento Under Music pa' que sepas Tu fly de magia Ando bien guillao, con la plata en caletas Tengo a tus perras montadas en la jeepeta Tengo par de palos condido en la gaveta Es que yo soy la movi y tu solo la historieta Salgo corte bandido, con la motorita Una noche con tu guayo y le partimos esa chochita Maldita, le gusta mi glosita Y cuando la ve lloreo se le sale lo diablita Salgo corte bandido con la motorita Una noche con tu guayo y le partimos a Yoshita Maldita, le gusta mi glosita Y cuando la ve lloreo se le sale lo diablita Tengo una cuarentona con el peine banana Tengo la cone en chile y a mi baby haciendo lana Tengo metales con shit porque soy anti-rana Tengo par de dialesitas que me lo amo más de pana Soy el más real, mami, anda lo que es na Tengo la atención en chile y la ciudad Tengo un combo cabrón, si tira te tiran Te vaciamos el cargador, quédate sin fila Mira donde es que estamos Tenemos el respaldo de todos los hermanos México en breve, claro que coronamos la bandera Bien arriba por todos mis paisanos Y suena lo corrido mientras roncan la pistola En mi barrio un silbido y se te acabó la hora Y suena lo corrido mientras roncan la pistola En mi barrio un silbido y se te acabó la hora Salgo corte bandido con la motorita Una noche con tu huella y le partimos a Yoshita Maldita, le gusta mi glosita Y cuando la fissureo se le sale lo diablita Bebe yacona, le gusta mi metal Muéveme ese culo, te lo voy a desbaratar A lo matón, te voy a secuestrar en mi cama encendida Te voy a hacer millar Bebe yacona, le gusta mi metal Muéveme ese culo, te lo voy a desbaratar A lo matón, te voy a secuestrar en mi cama encendida Te voy a hacer millar Dale, pégame el culo, bailo tú sin disimbulo Mami, mami, te entrangulo, tú sabes, yo soy el chulo Dale, pégame el culo, bailo tú sin disimbulo Mami, mami, te entrangulo, tú sabes, yo soy el chulo Ven mis bichos saltando, yo te dejo temblando La plata contando, elevando tono y rango Somos de la IACA, bregamos con kilos Somos de la Pobla, menores con sigilo, perro en tren Ya no sabes quién es, ya no sabes quién es Mándome si va a caer, sepa, DJ, Kevin, DJ, Jimmy, DJ, Nana, guau Freighter